Ahora sí que le cayó comer en el piano ¿Dónde tú estabas metido? ¿Flora? Qué matraquilla Buenas noches ¿Tú crees que papá haya sido feliz? No sé, no me acuerdo Los recuerdos se gastan Si tú eres hombre de verdad y no le tienes miedo a las palabras, dilo ¿Qué soy yo? Dilo Dime, Diego La querida de un hombre casado que se aburría de la rutina ¿Pero qué? ¿Qué es lo que tú tienes en la cabeza? Tú estás enfermo, ¿qué te pasa? No salió macho No... Es macho Aquí nada cambia Él iba a reconocer tu hijo, coño ¿Qué más tú querías? ¡Que me quisiera! ¡Cállense ya! ¡Puño, parece el dama católica! ¿Y el tema? Me voy hoy mismo, tata Esta es tu casa, este tema Ay, Onelia ¿Quieren yo besito? ¡Vamos a la madre! ¿Qué pasa, tu buen padre? ¡Nunca! Porque nos han metido en la cabeza que los hombres no lloran Los hombres no lloran ¿Y luego qué? Pues nada, tienen que esconderse para hacerlo Si, si, yo tenía un miedo que no pudiera venir por el ciclo Si, si, lo sé ¿Cómo está papá? Mal ¿Y mamá? Triste Ahora sí que le cayó a comer en el piano ¡Catorce años! ¿Y papá? ¿Cómo papá pudo haber hecho estas cosas? Qué curioso Ay, ¿y viste los grillitos? Los hijos Las dificultades Mierda Cuando yo te digo que la cigüeña se equivocó conmigo Me podías dejar en cualquier lugar y venir a soltarme aquí ¡Oyeme, la revolución me la deja quieta, fija ahí! Por eso yo me... ¡Pero al norte! ¿Qué te pasa? ¡A tu robo en pares! Cuarenta años ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Tú crees que papá haya sido feliz? Buenas noches Hay que cerrar las puertas, las ventanas ¡Hay que cerrarlo todo! ¡Nadie va a cerrar nada! ¿Cómo puedo pedir un taxi? ¿Un taxi? ¿Para qué? Me voy hoy mismo, tata Que se vaya, que no venga más Que se olvide de nosotros Y que no vuelva nunca ¡Nunca! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué gracia me da! ¡Qué mérito! Supieran que yo lo que tengo es tremendo deseo De pararme encima de un banco Y empezar a dar gritos ¡Ay! ¿Y qué importa que nos quedemos sin nada? Si lo que tenemos no sirve No sirve, Laura Bueno, los franceses dicen que la vida comienza en los cuarenta ¡Ay, pero eso es en Francia!